Hola, gusto saludarte, Magui. Ahora, con la sana distancia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo pensé que iba a hablar Magui, pero me toca a mí. Bueno, pues vamos a tocar el tema de la ansiedad en la coronacrisis. La gente ya está ansiosa por regresar a sus actividades, ya son varios meses que estamos encerrados. Y además, la ansiedad es o la incertidumbre de no saber cuándo vamos a regresar, porque nos ponen una fecha y luego nos ponen otra. Los niños están ansiosísimos, ahora sí extrañan la escuela, ya dice, ya son muchas vacaciones. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad? Bueno, una, ya con pensamientos catastrofistas de que se van a enfermar, de que se van a morir. Si les preguntan a sus niños, a ver, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué te preocupa? Muchos van a decir, que le pase algo a mis abuelitos, que se enfermen mis papás, que no tenemos dinero. Todos esos pensamientos es bueno que los platiquen en familia. ¿Y cuáles serían los síntomas de la ansiedad? En los adultos es muy fácil que los detecten y cuando van a consulta, híjole, son los que mejor, bueno, no necesita uno ni preguntarle, porque te describen su duración, el corazón me late rápidamente, dice, me sudan muchísimo las manos, hasta pena me da, alergias, alergias en la piel y sobre todo el pensamiento, ¿no? Y luego los problemas o trastornos de sueño. Muchos no duermen en la noche o cambian sus ciclos de sueño como los niños. Otros tienen muchísima actividad en la noche. Otros despiertan en la madrugada dándole vueltas a la ardilla, como dicen muchos. Y, ya digo, tienen un pensamiento de helicóptero, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta y no saben cómo pararlo, dónde aterrizarlo. ¿Qué está sucediendo? Que muchos ya no van a tener trabajo. Entonces, cuando salgan, o ya ahorita, ya no tienen dinero, ya están pensando, ¿cómo le van a hacer para pagar la renta, la hipoteca? Todo lo que ellos ya tenían manejado, la escuela de los niños, están preocupadísimos. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para ayudarse? Bueno, si, ojalá, y pudieran ir a consulta, porque ahí pueden, pues, les podemos ayudar, desahogarse, enseñarles a hacer varios ejercicios para que esto no se convierta en un ataque de pánico. ¿Qué sería un ataque de pánico? Cuando la mente ya no responde a todo aquello que le digas, no, mira, no te preocupes, y esto no, eso ya no les va a servir de nada. Entonces, los ataques de ansiedad o ya el de pánico pueden pensar que ya tienen un ataque al corazón. Y todo esto afecta a su sistema inmunológico. Tenemos un arma poderosísima que se llama, que se llama el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas. Lo tenemos en la piel, en todos lados, pero como nos han dicho que nos lavemos 20 mil veces las manos, entonces, eso nos puede generar trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo ayudarse? Pues, hagan un poco de ejercicio en casa, ¿cómo? Suban y bajen escaleras. Si tienen un jardincito, quítense los zapatos, esténse un rato ahí, escuchen música y los ejercicios de respiración. Sí, respiren. Rosa, Rosa, ahora sí ya estoy aquí. Ah, qué bueno, ya te me habías ido. Ahora sí ya estoy aquí, justamente que lo mencionaste muy bien con Susana Distancia. Y fíjate que qué bueno que nos acompañas con este tema sobre cómo controlar o cómo darnos cuenta si es que estamos sufriendo de ansiedad, porque dices temas bastante importantes que muchos estamos viviendo, que, por ejemplo, es esta idea de que a lo mejor no sabes si vas a seguir teniendo tus ingresos que ya tenías seguros y todo esto te empieza a generar a lo mejor no poder dormir por las noches, como bien decías, o a lo mejor desgastarte con tu familia de una manera que no lo sabías antes. ¿Y sabes qué, Maggie? Que muchos se están comiendo demasiado. ¿Sí? Porque el cerebro no registra. Otros se les quita totalmente el apetito. Después de esto, ¿qué viene? Pues, depresión. ¿Sí? Ya cuando caen en un estado de depresión, ya no tienen energía. Claro. Ya no van a poder responder. Ya no les importa nada. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de indefensión. Miren, para aquellos que son tan obsesivos, Maggie, de andar buscando todo aquello que ahorita, bueno, hay tantas teorías de conspiración que nomás los tienen así. Entonces, retírense de las redes ya. Retírense de las redes, por favor. Sí, creo que tampoco es tan sano estar viendo las noticias cada hora, ¿no? Estar leyendo lo mismo y lo mismo lo mismo cada hora, porque también necesitas un poquito de este descanso, ¿no? De estar viendo todas estas noticias que por lo general son negativas. Sobre todo también hay muchas personas que todavía siguen sin creer. O también a lo que mencionas muy importante es que posiblemente después de esta contingencia siga la depresión por esta falta de trabajo. No, bueno, es que te generan una confusión terrible cuando no sabes ni a quién hacerle caso. Claro. Así que, ¿qué te parece si mejor nos dices algunas recomendaciones para poder calmar esta ansiedad? Bueno, mira, yo atiendo también vía telefónica de donde estén. He atendido de muchos países y acabo de escuchar que ya hay una línea telefónica de parte del gobierno, porque ya saben que ahorita la salud mental a mí me preocupa muchísimo, ¿sí? Porque eso los puede llevar a cualquier otra enfermedad o a que realmente se enfermen del virus. Si ustedes están realmente con ideas positivas, difícilmente se van a enfermar. Y si se enferman, los síntomas van a ser leves. Así que, como les decía, hagan ejercicio en cualquier sitio, en internet, en su casa, pueden hacerlo. Platiquen, platiquen de sus temores y sus miedos. Hagan que los niños y sobre todo los adolescentes hablen. Digan qué sienten. Póngalos a dibujar. ¿No sabes el dibujo que hizo mi nieta? Qué maravilla donde expresa todos sus temores y lo que está viendo. Así es, Rosa. Pon edificios quemándose con fuego, imagínate. Claro, y lo bueno que hay personas como tú que están dispuestas a ayudar a todas aquellas personas que nos ven en este momento. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Tu contacto estuvo apareciendo en pantalla para que si alguien ahí en casita necesita tu ayuda, pues no lo dude y se comunique directamente.